Carla Tarazona y Christian Domínguez aún no han hecho oficial su relación, pero la conductora mantiene abierta la posibilidad de un futuro matrimonio con el cumbiambero. Carla Tarazona y Christian Domínguez continúan avivando rumores sobre una posible reconciliación. Pese a que ambos han tratado de mantener un perfil bajo respecto a su vida amorosa, sus recientes declaraciones y apariciones públicas han despertado la curiosidad de los espectadores. Una de las declaraciones más impactantes fue la de Tarazona, quien no descartó la posibilidad de llegar al altar con Domínguez. La pareja fue vista compartiendo momentos especiales, incluyendo un beso durante la celebración del cumpleaños del cantante, lo que ha llevado a muchos a especular sobre el estatus real de su relación. Mientras Carla asegura que no hay nada oficial, Christian parece estar sorprendido por la sugerencia de matrimonio. Carla Tarazona sorprende con posible boda con Christian Domínguez. Durante una entrevista con el programa de televisión Amor y Fuego, Carla Tarazona dejó entrever que no le cerraría las puertas a una posible boda con Christian Domínguez, siempre y cuando esta vez sea algo de verdad. En sus propias palabras, la conductora señaló, si es de verdad, puede ser, de mentira ya no atraco. Ni relación hay todavía, paso por paso. Esta declaración ha generado la duda sobre si realmente están considerando retomar su historia de amor. Por su parte, Christian Domínguez no tardó en reaccionar ante la sugerencia de matrimonio de su expareja. El líder de la Gran Orquesta Internacional respondió, primero que me dé bola, dejando en claro que, aunque podrían estar más cerca que nunca, aún hay mucho que definir antes de hablar de compromisos formales. Nosotros hemos sido claros, qué es lo que tenemos, cómo lo manejamos, los tiempos, son procesos, agregó el cumbiambero. Este intercambio ha dejado a todos con más preguntas que respuestas, especialmente considerando los antecedentes de la pareja, quienes ya vivieron una relación simbólica en el pasado. ¿Carla Tarazona y Christian Domínguez volvieron? La especulación sobre una posible reconciliación entre Carla Tarazona y Christian Domínguez se ha intensificado tras la difusión de imágenes en las que se les ve compartiendo momentos cercanos durante la celebración del cumpleaños del cantante. En el programa, Magalí TV la firme, se mostró a Carla sosteniendo la torta de cumpleaños de Christian, mientras él se acerca y le da un beso enfrente de los invitados, una escena que dejó a más de uno sorprendido, incluida la propia conductora de «Préndete». A pesar de Lampay, Carla se apresuró a minimizar la situación, describiendo el beso como un gesto sin intenciones románticas. Sin embargo, Christian ha sugerido que hubo más muestras de cariño, alimentando aún más los rumores sobre un posible retorno de su relación. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una reconciliación, estas acciones han sido vistas por muchos como una señal de que podrían estar considerando darle una segunda oportunidad a su amor. Carla Tarazona defiende a Christian Domínguez. En medio de todos los rumores, Carla Tarazona también se ha mostrado defensora de Christian Domínguez, destacando los cambios positivos que ha observado en él. En una entrevista con un conocido medio, Carla mencionó que había notado una transformación significativa en la conducta del cantante, lo cual la sorprendió de manera positiva. «Veo muchos cambios y me sorprenden varias cosas», expresó Tarazona, añadiendo que prefería mantener esos detalles en privado porque ya aprendió la lección. Este respaldo de Tarazona hacia Domínguez ha sido interpretado por muchos como una señal de que los lazos entre ellos siguen siendo fuertes, a pesar de los altibajos en su historia. Aunque ambos insisten en que están tomando las cosas con calma y priorizando sus respectivas carreras y familias, no se puede evitar especular sobre con la idea de una relación entre ambos.